Hola Nakamas les habla el cazador de piratas Roronoa Soro y hoy les traigo un nuevo video de One Piece. Quiero informar que todo lo dicho en el video será solo teoría y en ningún momento estoy afirmando que esto vaya a pasar en la serie. En el video de hoy hablaré acerca de varios temas sobre los que se ha comentado mucho en las redes sociales y son el encuentro de la alianza de Kid, Hawkins y Apu con el Yonkou Kaido y la guerra que Kaido quiere empezar. Antes de empezar les informo que este video contiene spoiler así que si no están al día con el manga es su decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Dicho esto comencemos. Durante el épico manga 795 donde pudimos ver la primera aparición del Yonkou Kaido vimos que al finalizar el capítulo Kaido quedó frente a la alianza de supernovas y todos en las redes sociales empezaron a especular y más bien a burlarse de la alianza de Kid, Hawkins y Apu diciendo que Kaido los iba a hacer mierda y cosas así. Pero, ¿es esto cierto? ¿De verdad Kaido luchará con ellos? Analicemos todas las posibilidades. De la manera en como yo lo veo hay dos posibilidades claras. La primera es que como todos dicen Kaido y los supernovas se enfrenten y sean derrotados que es lo más lógico al luchar contra un Yonkou, pero también cabe la posibilidad de que no se enfrenten y cada quien siga su rumbo. Pero, veamos que es lo más factible. Analicemos las posibilidades de que se enfrenten. Si nos fijamos bien en la última página del manga 795, Kaido ni siquiera ha notado la presencia de los supernovas así que lo único en lo que piensa es en la futura guerra que trata de empezar, así que sabemos que no tiene intención de atacar a los supernovas. Por su parte los supernovas siguen impactados al ver que un hombre ha caído desde los cielos y se ha levantado como si nada. Aquí es donde a mi parecer está el factor del que depende la batalla. Como yo lo veo todo dependerá de lo que hagan los supernovas. Es decir, si los supernovas lo atacan es obvio que Kaido se defenderá pero si los supernovas no hacen nada contra el Yonkou, probablemente nada malo les ocurra. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán por qué Kaido no los atacará y la respuesta es fácil. Kaido busca morir, busca empezar una guerra en la que pueda morir de la misma forma en como lo hizo Shirohige, no creo que alguien como él tenga intención de enfrentarse a mocosos débiles que no podrían hacerle frente. Y sí, sé que muchos otros dirán que Kaido los atacará para ver si ellos pueden matarlo pero de verdad lo dudo, probablemente Kaido ni los conozca y si ya sabe que ni Shirohige pudo matarlo mucho menos, podrán 3 novatos en el nuevo mundo así que descartaría esas opciones. Ahora veamos si los supernovas se atreverían a atacarlo. La única forma de que los supernovas lo ataquen es que estén bien pendejos y crean que puedan vencer a Kaido. No sé si los supernovas sepan que es el Yonkou Kaido quien está delante de ellos sin embargo no creo que esto influya mucho. Si alguno de los 3 sabe que Kaido es la persona delante de ellos probablemente alerta a los demás y traten de escapar y si no lo saben la verdad no creo que sean tan tontos como para pensar que pueden vencer a una persona que resistió como si nada una caída de 10.000 metros de altura. Como dato final también sabemos que Hawkins está con ellos y podría ver su probabilidad de ganar con sus cartas. Así que como yo lo veo esta batalla no se dará. Lo que nos deja la posibilidad de que la alianza de Keith Hawkins ya puse una a Kaido para formar la guerra o para luchar contra Shanks. Sin embargo esto dependerá de contra quien sea la guerra que Kaido quiere formar. Analicemos contra quien sería esta guerra y para esto me seguiré basando en mi teoría de que Kaido está basado en Lucifer. Como mencioné anteriormente la presentación de Kaido a mi parecer es muy similar a la historia de Lucifer ya que a este se lo conoce como el ángel Kaido que fue desterrado de los cielos y adoptó una apariencia demoníaca. Si nos fijamos en la aparición de Kaido pues lo vemos literalmente caer del cielo y aunque no se nos mostró una apariencia angelical si se nos mostró una apariencia demoníaca. Así que a mi parecer esta presentación hace una clara referencia a la historia de Lucifer. Sin embargo la historia de Lucifer tiene mucha más similitud con Kaido de la que aparenta y a continuación voy a mostrarla. La historia de Lucifer dice que él empezó una guerra contra dios junto a un grupo de demonios que lo seguían, sin embargo fue derrotado y sentenciado al infierno. Esto lo había mencionado en un video anterior y efectivamente Kaido mencionó en su aparición que desataría la guerra más grande del siglo. Ahora, en One Piece hay ciertos personajes a los que se considera dioses que vendrían a ser los Tenryubitos y los miembros del Gorose y por lo que tal vez la guerra que Kaido planea empezar sea contra el gobierno directamente. Los usuarios de frutas oan podrían hacer referencia a los demonios que seguían a Lucifer y así podría empezar la batalla de Kaido contra el gobierno. Pero bueno ahora analicemos si esta guerra podría ser contra el gobierno o no. Muchos dirán que no es posible ya que el gobierno es el enemigo final de Luffy y cosas así. Sin embargo yo no veo tan descabellada esta teoría ya que si el gobierno es el enemigo final de la historia deberíamos ser capaces de ver su enorme poder mucho antes de que la batalla final empiece para así poder ver a lo que se enfrentaran Luffy y sus nakamas más adelante. Otro punto a favor de esta teoría es que durante la presentación de Kaido se nos mencionó que había sufrido derrotas y capturas en manos de los Yonkou y la marina. Sin embargo ninguno fue capaz de matarlo por lo que no creo que Kaido tenga intención alguna de volver a enfrentarlos. Si ya sabe que no pueden vencerlo por lo que ir directamente contra el gobierno sería lo más lógico. Tal vez si se enfrenta a los otros 3 Yonkou al mismo tiempo podrían matarlo pero la verdad veo muy difícil que los Yonkou trabajen juntos para derrotar a un solo pirata por lo que pensar que Kaido retará al gobierno es algo muy probable. Sin embargo y a pesar de todo esto veo muy difícil que un solo Yonkou pueda hacerle frente a todo el gobierno ya que primero deberá derrotar a la marina por lo que creo que Kaido deberá tener un plan para mantener al margen a la marina. Y será aquí donde tal vez veamos la aparición del almirante Grimbull y también veremos la participación del CP0. Si Kaido logra mantener ocupada a la marina en algún asunto de importancia podría ir a enfrentar al gobierno y tal vez la marina solo pueda enviar a un almirante que sería Grimbull y obligatoriamente el CP0 tendría que enfrentar a Yonkou. Ahora, volviendo con la historia de Lucifer, sabemos que él quería apoderarse del cielo y en One Piece hay un arma ancestral que hace referencia al cielo que viene a ser el arma ancestral Urano. Por lo que creo que Kaido tendrá alguna relación con esta arma ancestral, no sé si el Yonkou ya la posea o si planea robarla para usarla al momento de enfrentarse al gobierno. Aquí hay dos posibilidades. La primera es que Kaido ya posea el arma ancestral Urano y planea usarla para distraer a la marina y mantenerla al margen, o quizás para atacar a la marina en un momento de descuido y dejarlos incapacitados de actuar con todo su poder por lo que la marina debería intervenir tan solo con un almirante o quizás con dos como máximo, que vendrían a ser Grimbull y Kizaru que son los que menos participación han tenido en el nuevo mundo. La segunda posibilidad es que el arma ancestral Urano esté en posesión del gobierno y Kaido planee robarla. De seguro no lo conseguirá pero al menos sabremos cómo es el arma y quién la tiene actualmente. Ahora, aquí se me ocurre una tercera posibilidad que aunque no me parece muy factible se las diré y ustedes díganme en los comentarios que les parece. Sabemos que en pocos días se celebrará el Reverie, que es la reunión de todos los reyes de los más de 170 países que conforman el gobierno mundial. Esto podría ser un buen pretexto para que la marina no pueda movilizar a todas sus filas debido a que deben brindar protección a los reyes de cada país y debido a esto Kaido pueda hacer su movimiento, sin embargo hablando del Reverie viene a mi cabeza la primera vez que nos mostraron un Reverie, que fue en un Flash Battle y vi en el arco de Arabasta. Aquí se nos mostró a un rey llamado Talasa Lucas hablando sobre Dragón el Revolucionario. El rey mencionó que en ese tiempo Dragón aún no era una gran amenaza pero que en 5 o 6 años podría llegar a tener el poder suficiente para enfrentar al gobierno. Ahora, veamos cuántos años han pasado desde aquella reunión. Haciendo cuentas rápidas deduzco que Vivi en ese tiempo tenía 10 años. Después celebro otro Reverie cuando Vivi tenía 14 años y al saber que Vivi tiene actualmente 18 años, el Reverie se celebrará este año, por lo que ya han pasado 8 años desde que el rey Talasa Lucas advirtió a los demás reyes de la amenaza que podría ser Dragón en un futuro, por lo que Dragón ya debería tener el poder necesario para enfrentar al gobierno y debería estar listo para hacer su movimiento. Y recordemos también que se nos mostró a Dragón reuniendo a todos los comandantes de la Armada Revolucionaria quizás para planear su ataque al momento en que empiece el Reverie. Ahora, si unimos la gran guerra que Kaido planea empezar, el Arma Ancestral Urano y el posible movimiento de la Armada Revolucionaria, podríamos ver una guerra gigantesca en la que al finalizar la Armada Revolucionaria debería obtener el Arma Ancestral Urano y Kaido debería ser derrotado. Sin embargo actualmente veo muy difícil que Luffy y Lau sean capaces de derrotar a Kaido por lo que a mí parecer estos serán derrotados por Junkou y alguien más debería derrotar a Kaido. No creo que Dragón lo haga ya que su objetivo es enfrentarse al gobierno y no a los piratas. Así que si los almirantes de la marina no han podido derrotarlo me parece lógico pensar que el Gorosei deberá intervenir. Y sé que muchos de ustedes dirán que no es posible ya que ellos deben ser vencidos por Luffy y cosas así. Sin embargo yo creo que antes de la batalla final Oda debería mostrarnos el enorme poder que tiene el Gorosei, así que creo que en la culminación de la guerra, cuando ya no quede nadie que pueda detener a Kaido, al menos dos o tres miembros del Gorosei se presenten a la batalla y derroten a Kaido con algún tipo de facilidad, para así demostrar su supremacía ante los tres grandes poderes de One Piece. Obviamente esto será cuando Kaido ya esté algo herido y no tenga todo su poder ya que de no ser así estaríamos desprestigiando el poder del Junkou. Es aquí donde a mi parecer la armada revolucionaria intervendrá para robar el arma ancestral Urano y de cierto modo ayudar a Luffy y Lau a salir de ahí ya que su nivel aún no es suficiente para enfrentarse a los verdaderos titanes de One Piece. Aunque bueno conociendo a Oda de seguro tiene otros planes y no ocurre nada de lo que acabo de decirles. Hasta aquí el video Nakamas si les gustó por favor denme like y compartanlo con sus amigos que les guste One Piece, díganme en los comentarios que opinan de la teoría y como creen que será esta gran guerra que planea iniciar Kaido, y suscríbanse al canal para ver más videos así. Dicho esto me despido Nakamas, hasta pronto. Dicho esto me despido Nakamas, hasta pronto.